Bueno, pues como me han nominado varias veces y porque me ha enriquecido hacerlo, aquí va mi declaración de amor a la divulgación de la ciencia. Si me dedico a la divulgación de la ciencia es básicamente y principalmente porque me gusta y porque me la paso muy bien, sobre todo también porque aprendo mucho, porque para divulgar primero tengo que aprender algunas cosas y me la paso muy muy bien estudiando. Y aparte de eso, de pasármelo bien y disfrutar aprendiendo, pues los objetivos que persigo o que intento con la divulgación de la ciencia es por una parte mostrar lo bella que son las matemáticas a los niños y a los jóvenes y a ver si con eso se consigue despertar alguna vocación científica y también enseñar un poco de mates a los mayores, pues porque entiendo que una persona, un ciudadano que sabe de ciencias en general y de matemáticas en particular, será siempre un ciudadano más libre y menos vulnerable. Por otra parte... ¿Qué hace? Aquí estoy declarando mi amor a las ciencias. Mira, saluda. Él es Enrique, el autor de cuentos cuánticos. Hola. ¿Quieres tú declarar tu amor a las ciencias? Sí. Sí, sí quiero. Sí quieres. Un poquito friki. No, un poco friki no, venga. Esto, cara. Esto es propaganda de mi blog, Marius Mateo Ventura. Ah, sí, tiene un blog, tiene un blog. ¿No quieres declarar tu amor a las ciencias? Yo primero quiero hacer propaganda del mío. A ver, a ver. Hola. Este es mi blog. Pues ahora, di por qué hace divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia... La ciencia me sublima. Me pasa de sólido a gas. Hace que mi corazón lata a 300.000 latidos por segundo. Dilo en serio. ¿El qué? Que te pongas en serio y digas por qué te gusta divulgar la ciencia. Porque la ciencia no... Por favor. Porque la ciencia nos enseña que vivimos en un universo maravilloso que nos sorprende. Que puede ser violento, que puede ser amable, que puede ser grande, que puede ser pequeño, que puede ser sorprendente, que puede ser maravilloso, que puede ser incomprensible, sorprendente... Sí, lo sé. Sí, lo sé. Es muy bonito. Lo sé. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Tienes que añadir? ¿Ya? ¿Nos tenemos que ir? ¿Por qué? No, poréis la de la de la de media hora. ¿Por qué? Porque sí, cielo, porque no puede durar tanto el vídeo. Ahora lo que tenemos que hacer es nominar a dos divulgadores andaluces porque esta es una iniciativa de la Fundación Descubre, la Fundación Andaluza. ¡Ah! Es la de la de Café Conciencia. Que yo quiero una, eh. Sí, pues tienes que hacer un Café Conciencia. Eh... Tienes que nominar a los divulgadores andaluces. Bueno, pero primero puedo decir que todo el mundo se tiene que interesar un poquito por la ciencia, ¿no? Sí, a ver. Porque la ciencia mola. y porque es necesaria para el futuro, entonces, bueno, ahora no lo sé, porque cada divulgador tiene que nominar a dos divulgadores, pero tú y yo somos dos, tenemos que nombrar a cuatro, a cuatro, ya lo sé, hace el radio, hace un podcast, son de Sevilla, y rima con la guardilla, ah claro, ya lo he dicho, bueno, pues nominamos a los cuatro chicos de la guardilla que hagan su declaración de la ciena, lo siento chavales, buena suerte, hasta luego, levántate que tienes que quitar el vídeo, somos científicos, no tenemos más la distancia, hasta luego, ¡corta ya!